Tú que decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía Ahora mismo mi alma no yo te vengo a saludar, escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye no puedo sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Ay, viene Richie, viene virao como bestia, sonando el tumba Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Háblale paso que está gallao como bestia, sonando el tumba Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Él no es el trabique, es el trabancao, pero viene tocando el tumba Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Y ahí viene Richie, viene virao, viene como bestia, sonando el tumba Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Y ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Y ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Y ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Él no es el trabique, es el trabancao, pero viene tocando el tumba Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumba Ay, viene virao como bestia, tocando el tumba Ay, viene virao como bestia, tocando el tumba Y ahí viene Richie, viene virao como bestia, mor незalástico CC por Antarctica Films Argentina